Bueno, bienvenidos al 2x1 Cinepop Reviews. El día de hoy vamos a estar hablando de la película Akira. Es una película de los años 80, basada en un manga. No estoy habituado a ver producciones tipo anime, pero Jalir es un tipo experto en el tema, así que te voy a pasar la habla, por favor. Una manera muy gentil de decir que no me baño, pero bueno, está todo bien con vos, Jorge. Sí, es una película del año 1988 y trata los sucesos 20 años después de lo que se catalogaba como la Tercera Guerra Mundial. Nos encontramos con una sociedad japonesa en decadencia porque perdió todo lo que la hacía honorable o respetable, o mejor dicho, lo que lo definía como sociedad, los estándares, no había nada y era una sociedad en decadencia total. Ahí nos encontramos con lo que sería un grupo de motoristas en donde estaban nuestros protagonistas. Sí, también algo muy importante que resaltar de la película es la estética de la misma. O sea, la animación está muy bien lograda, usa colores bastante llamativos. Inclusive se asemeja a un estilo punk con la gama de colores utilizados. O sea, lo bueno de la película es el concepto de la misma, pero tiene un defecto que es que se demora mucho en llegar al clímax de la misma y a su vez que, bueno, se tarda su tiempo en desarrollarse como tal, cuenta una buena historia, pero a su vez el hecho de querer saber qué va a pasar en la próxima escena te hace estar hasta la expectativa porque entramos en algo tan simple como una temática de motoqueros y gente que está peleando y obviamente terminamos en un plano que nada que ver con lo que teníamos al principio, ¿o no, Jalil? O sea, tenemos personas con superpoderes científicos y personas que juegan a ser Dios ante un poder que no comprenden simplemente bajo la lógica de la escala de la evolución humana para decir cómo han comenzado y qué es lo que han llegado y a qué es lo que pretenden llegar en lo que es la sociedad y el conflicto que conlleva querer, bueno, jugar a ser Dios, jugar a tener como una especie de poder ilimitado, un poder que parece no ser comprensible por la raza humana. También se rescata un poco el concepto religioso y filosófico que planteaba la película, ¿no? Claro, ahí lo que llama mucho la atención es el hecho de Akira. Akira es un personaje que no sale mucho en la película pero se hace en todo momento referencia a él. Desde el punto de vista que lo toman como una entidad religiosa porque había una especie de secta que lo adoraba. Sí, había una especie de secta ahí. Y después el hecho de nuestro protagonista, que realmente no es un protagonista porque el protagonista vendría a ser el conductor que es... Bueno, creo que era que Tzudo o Alvaro, perdón, sí, soy muy malo con... ¿Cómo era? ¿Alien se acuerda? ¿Canelo? ¿Alvarez? No, Caneda era el mejor amigo de los protagonistas, pero que Tzudo... Tzudo. Pero yo estaba hablando de Caneda. Ah, bien. Caneda, nos presenta Caneda que era un motociclista que tiene una especie de pandilla que, bueno, está haciendo lo típico de lo que hacen adolescentes de su edad, salen hinchas las pelotas, ser un rebelde sin causa. Y luego nos presenta Tzudo. Tzudo es la representación del típico amigo que lo vivimos bulleando, jodiendo y hinchando las pelotas, y que para todo el mundo es gracioso menos para él que la vive, porque te ríes en la primera, a la segunda ya no. Sí, o sea, se ve, bueno, la película presenta un trasfondo con respecto a ese personaje, porque termina siendo un personaje bastante sufrido, y no lo justifico, pero el hecho de cómo actúa tiene su justificante, digamos, el tipo es un personaje con motivación, o sea, ha recibido un poder que ni siquiera se lo ha buscado por detrás de un accidente y quizás por tener contacto con uno de los niños, porque aquí tenemos que destacar que hay tres niños con poderes sobrenaturales, por así decirlo, y entonces eventualmente el amigo de Caneda empieza a manifestar estos poderes, es llevado, pero ante tanto poder que tiene, empieza a enloquecer o a hacer como una especie de justicia de mano propia, hasta el punto de que se pone una capa, hay un cambio profundo en el personaje, y la película lo denota bastante bien, inclusive llega a tener como cierto movimiento en la sociedad con esta secta que vos mencionabas, porque todo el mundo pensaba que este personaje era Akira cuando en realidad Akira estaba encapsulado, en una especie de frascos, algo así, diseccionado en partes. Es que plantea el hecho de que al parecer a medida que abusabas del uso del poder este, el poder te iba consumiendo, y ahí nos encontramos con el tema de este Texuo, alguien que ha sufrió tanto y de repente tiene poder, y quiere que todo el mundo lo empiece como a respetar, y él cree que para obtener el respeto lo va a obtener a través del miedo, y ahí está el error. Luego tenemos a su amigo, que lo quiere a Kaneda, que lo quiere salvar, porque a pesar de las bromas de todo, Kaneda lo considera a Texuo como una especie de hermano menor. Sí, aparte del hecho de que se revela en un flashback que el personaje había sido abandonado y que estaba prácticamente en la nada, y no tenía a nadie, entonces eso es, digamos, lo que te mantiene enganchado con la película, que inclusive hace que empatices un poco con el personaje y que te ponga a su lado, pero llegamos a un clímax que por cierto se tarda su tiempo en llegar la película, como mencionaba, quizás uno de los puntos negativos es que sea un poco lenta, pero tiene un desarrollo bastante interesante, que si bien, como digo, se lleva, se da, digamos, en cierto tiempo, hace que estés a la expectativa y llega a un clímax quizás tardío, pero un clímax en donde nos ponemos a pensar en qué estamos viendo, porque visualmente hablando tenemos una analogía y una metáfora en el momento en el que se consume este poder y se empieza a crear como si fuese un pequeño bebé, un niño, o como si fuese que se está gestando algo cuando colapsa de poder este personaje y empieza a consumir todo lo que está a su alrededor. Es que en sí el poder de él es energía pura y la energía tiende a liberarse y al mismo tiempo buscaba como que absorber para seguir creciendo, porque no tiene, no sé si estás cuenta, como que no tiene conciencia, es algo que devora todo y ahí explicaban con la analogía de la evolución de que en un principio todos éramos como especie de, 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 pre, era como, eh, sí, de, pre, bueno, me entiendes. Sí, aquí debe ser como que hemos sido depredadores, como que siempre se ha buscado algo y, bueno, se dice algo que es verdadero que mientras tengamos recursos vamos a poder evolucionar, pero hasta qué punto llega la evolución y cómo se la trata y en el punto de que queremos intervir en nuestra propia evolución, como evolucionar a la fuerza y darnos un poder del cual no estoy seguro si realmente lo merecemos o no por el hecho de cómo lo manejamos o cómo buscamos comprenderlo. La película en este punto se torna un tanto filosófica en relación a la ejecución del poder como tal y cómo se ejerce sobre los demás. Por cierto, la película nos deja con un final bastante interesante porque los amigos, digamos, Caneda prácticamente se sumerge ahí para intentar salvarlo, intentar salvar a su amigo y después el resto de los niños también se unen, era algo inesperado. Caneda, Caneda, a ver, no quiero hacer spoiler, pero Caneda estaba con la, vamos a decir, enamorado o no, lo que Caneda teñía era el hecho de que ha visto a una mina que le gustaba y la mitad de las cosas que ha hecho en la película ha sido por la mina, no por el amigo, vamos a decir las cosas como son también. Sí, sí, en parte también. Tenía la, 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 la... Bueno, quiero decir la palabra. Sí, bueno, ya está. No, no quiero que me desmoneticen el video. Bueno, se entiende. ¿Me vas a pagar hoy? Sí, obviamente. Hoy se me pago. Sí. Las piezas las pago. Miente, miente. Bueno, en fin, el final es bastante filosófico, te deja pensando. Tenemos una explosión que representa una especie de final, pero a su vez el principio es como decir, el principio, no hay principio sin fin y no hay fin sin principio. Es como una especie de bucle, pero también nos da a entender que los personajes en cierta forma no se han perdido, sino como que se han manifestado en esta especie de luz, en este nuevo campo. No sé si estamos en una especie de campo metafísico o algo por el estilo, pero como les digo, la película es muy filosófica y que deja un final abierto a la expectativa de lo que podamos interpretar nosotros como espectadores. Quizás este también sea un punto muy bueno en la película. Pero bueno, finalmente quisiera volver en esto. La película es lenta, pero entretenida. Llega a un clímax que no se siente ni anticlimático ni nada. Se ve bastante inesperada con cada uno de los personajes, que cada uno tiene el tiempo justo y necesario para la interacción con cada uno y nos brinda una historia bastante interesante. Yo la calificaría con un 6 o quizás un 7 sobre 10. Lo que me llama mucho la atención es la calidad del detalle, la animación de la película. Que es muy buena. Es muy buena. Realmente la película te compra por los ojos, vamos a decirlo, en lo visual. Y si la historia, no sé, no fuera tan socialista, me hubiera puesto una historia de pandillas de motociclistas futuristas. Claro, que es como realmente inicia. Que se ora. Para mí era 10 de 10. Pero bueno, la historia va por un lado que es medio confuso. Y si la dejo en un 7 por la historia. Pero si no se iba por ahí, 10 de 10. Bueno, tenemos también otakus profesionales en el fondo del auto, que también quisieran opinar. Hay faceless. Bueno, sí, ok. No, bueno, para hacerla corta, de que la animación está perfecta. Y me gusta que hayan destacado, porque es lo que destacan antes que su banda sonora. O sea, la trama, como ustedes decían, parecía algo simple, que se iba acomplicizando. Si bien demoran mucho en desarrollarla, como han tratado ustedes también. Y yo creo que esa parte va más por el tema de las animaciones. Que gusta, por así decirlo, presumir de las buenas animaciones, porque estamos ante el frente de buenas animaciones. Y como que han querido destacar mucho eso. Al final es como que está donde llega un punto del clímax, no solamente en la trama, sino que también deja, deslumbra con la calidad de imagen frente al fin. El fin del principio, se puede, como decían mis compañeros. Así que, en ese caso, a mi parecer, le faltó un poquito de banda sonora. Pero, compensa, compensa el video. Bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Dejamos ahí? Ok. que vean esta película. Resulta bastante interesante. Así que, bueno, nos vemos en otra, en otra reseña en el auto. Espérenlo. Así que, nos vemos la próxima. Chau. Chau. Vamos.